Imaginaros que tengo este circuito que es un convertidor directo, reductor normalmente el convertidor reductor se caracteriza porque tiene, si observáis el S está en serie con la propia bobina es un convertidor directo los datos de entrada son la tensión de Vs en este caso es la que pone Vsui sería 50 voltios el ciclo de trabajo sigue a 0.4, por tanto la salida Vs0 será en este caso 50 por 0.4 que serían 20 voltios ¿vale? la bobina sería 400 microenrio el condensador sería 100 microfaradios no es un tesoro de filtro frecuencia 20 kHz y resistencia 20 voltios por tanto la intensidad que circula por la carga ¿cuánto vale? pues será Vs0 partido por R que sería en este caso 40 partido por 20 que son 2 amperios ¿correcto? sería 40 que tenemos así 50 por 0,4 no, perdón 20, 20 20, me he equivocado ¿no? 20 4, 5, 20 20 partido por 20 20 partido por 20 1 amperio sería la la corriente media por la resistencia de carga en este caso Z que es una resistencia de valor 20 o 1 bien y si al convertidor de la figura con los datos representados suponiendo componente ideal suponiendo que la quella de tensión en el transitor cuando conduce es 0 suponiendo que la resistencia serie de la bobina es 0 que el condensador es ideal que la quella de tensión en el diodo es 0 ¿vale? suponiendo todo eso nos dice calcular la tensión de salida ya lo calculamos sería 5 de trabajo por tensión dentro de las 20 por 1 determinar la corriente máxima y corriente mínima dice que el valor son 1.75 y 0.75 y el rizado de la tensión de salida me da los datos aquí esto que me está dando el resultado el resultado de la evolución si yo con estos datos tomo la fórmula que teníamos de de relación entre entraba-salida que es 5 de trabajo por tensión de entrada serían 20 la i máxima que era v sub 0 partido por r ¿vale? fijaros no hay que saber eso de memoria ¿por qué? porque yo sé que i máxima es i sub 0 más incremento de i sub l partido por 2 lo que sí tengo que saber es cómo calculo incremento de i sub l que es un número 5 de trabajo 2f lo hemos calculado al principio eso es lo único que hay que saber cómo se calcula lo demás se intuye que la i máxima es la i sub 0 teniendo en cuenta que esto es esta sería la corriente esta sería el valor medio i sub 0 luego la i máxima será la i sub 0 más la mitad del rizado sustituyo y me sale 1,75 y sustituyo y me sale 0,25 luego el rizado en corriente el rizado en corriente ¿cuánto vale? el rizado en corriente vale 1,75 menos 0,5 son 1,5 no sería 0,75 perdón no si 1 no esto sería 1,75 1,75 y esto sería 0,25 sería 1,5 el rizado en corriente 1,5 y máxima que son 1,75 menos 0,25 1,5 el rizado en corriente hemos aplicado las fórmulas que son dos o tres fórmulas que se obtienen rápidamente a partir de aplicar los conceptos claro alguien puede pensar bueno es muy sencillo si se tiene claro el concepto es que eso es lo que yo quiero que tengáis claro el concepto de cómo funciona durante el ON y durante el OFF y aplicáis las otras otras fórmulas básicas que hay que aplicar y a partir de ahí se obtiene no hay que saber esto de memoria de memoria no vale para nada porque tengo varias configuraciones y al final te lía mirad vamos a ver ya nos queda muy poco para terminar nos quedan 5 o 6 minutos algunas reglas de diseño lo tenéis en la página 211 del hub un ejemplo donde habla página 211 del jaren castellano 211 estoy mirando aquí ahora mismo y ahí aparecen una serie de reglas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño hay gente que yo te digo no a la hora de calcular sino diseñar 211 ahí viene efectivamente imaginaos porque tenemos que diseñar la fuente de alimentación que a partir de una tensión de entrada de 24 voltios suministre una tensión de salida de 12 voltios con una resistencia de carga que me suministre una corriente de un amperio y el rizado en tensión pues del 1% eso sería un poco la especificación entonces ¿cuáles son las consideraciones que tengo yo que tener en cuenta? la primera de ellas es tener en cuenta que la L para una frecuencia determinada que ya tengo yo que coger de funcionamiento la L tiene que ser mayor que la L mínima para que la corriente sea continuada yo calculo la L mínima y tomo por ejemplo un 30% por encima o un 25% o un 20% de la L mínima con lo cual me aseguro que la la corriente va a ser continuada ¿vale? la L mínima ¿qué frecuencia tomamos? primero tiene que ser una frecuencia por encima de la audible porque claro porque si no se oye el ruido en este caso se está por debajo de los 20 kHz que sería un poco un buen oído oye hasta 20 kHz por encima de los 20 kHz pero además sabemos que cuanto mayor sea la frecuencia menor son los valores de L y de C más pequeños son las buenas distancias y más pequeños son los condensadores muy importante la miniaturización cada vez más de la fuente de alimentación que va a incorporar a los sistemas electrónicos claro entonces decimos bueno pues ya está pues coge una frecuencia muy grande bueno pero cuanto mayor sea la frecuencia mayor es pérdida de computación tenemos por tanto hay que tenerlo en cuenta aquí en esta transparencia que ya tiene su tiempo dice entre 20 y 50 hoy en día ya se cogen 60 70 80 90 100 150 kHz 200 kHz que trabaja frecuencia cercana a los 100 kHz o por encima porque lo miniaturiza mucho la bobina del condensador en ese caso pero claro por contra a mayores frecuencias mayores emisiones EMI que son emisiones de ondas debido a las conmutaciones ondas radiadas en este caso y que otros parámetros de diseño hay que tener en cuenta por ejemplo la corriente eficaz que circula por la bobina o por el hilo de la bobina en este caso la máxima corriente que tiene que soportar la corriente de pico para el núcleo la bobina el condensador que nos limita el rizado tiene una resistencia serie y un condensador un condensador ideal se pone un condensador ideal más una resistencia serie equivalente que además suele ser grande vamos estoy dando de miliomio y tal pero suele ser grande en el caso del condensador electrolítico por eso a veces lo que se hace es utilizar distintas tecnologías paralelo de esta forma que la capacidad equivalente la suma y se contrarrestan una resistencia con otra el condensador debe soportar el pico de tensión y corriente máxima en este caso con este eficaz y el interruptor debe soportar una tensión máxima inversa y una corriente inversa esas son un poco las especificaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño mirar esto es un ejemplo concreto tenemos un tratomado del JAR una tensión de entrada en este caso de 18 voltios la resistencia de carga son diomio el rizado en tensión va a ser menor del 0,5% y la tensión de entrada la V es la salida mucho cuidado con la reventatura que a veces no liamos V es la salida y la V de entrada 48 o sea que queremos pasar de 48 voltios a 18 convertido en rebutor calcular la bobina para que el régimen sea continuado la tensión de pico máxima de cada dispositivo y la corriente eficaz por la bobina por el condensador si yo considero por encima de la doble por ejemplo 40 kHz que es una frecuencia que no está mal y calculo la I mínima le sumo un 25% ese sería el valor que tomo yo de la bobina que sería 1.25 por el I mínima el valor del condensador suponiendo que la señal en este caso de la corriente es una señal triangular el valor de una señal triangular el valor eficaz se puede demostrar que es I máxima partido por radio 3 el valor eficaz de una señal triangular no sé si acordáis cuando el apuntamiento de electrónica se veía el valor eficaz de una señal cuadrada de una señal sinusoidal de una señal triangular y el valor eficaz en este caso de la señal que circula por la bobina fijaros por el condensador hemos supuesto que circulaba solo señal alterna hemos supuesto eso filtraba pero por la bobina circula la corriente media continua más la componente alterna ¿vale? la componente continua es la I su L y la componente alterna es la mitad la ináxima que es el incremento de I su L partido por 2 la mitad de en este caso de de la amplitud partido por raíz de 3 que es considerando que la señal es triangular claro el valor eficaz de la señal total es la sumatoria de las componentes al cuadrado tanto la componente continua como la componente alterna eso me da el valor eficaz de la corriente que circula por la bobina y para calcular como dice el enunciado el rezado en tensión pues aplico la fórmula esta fórmula no es que no tengamos este también aconsejo que aprendáis a deducirla porque general puede ser complicado el acordar de la fórmula no tiene sentido además hombre aquí puede mucha memoria y sé que v de salida partido por 8 f lc un numerático de trabajo pero si tú te aprendes a deducir la fórmula de aquí a 3 meses 4 meses 5 meses sabes cómo se deduce inclusive de aquí a un tiempo recordando un poquito los conceptos sabrás cómo sale mientras que si tú te aprendes solo la fórmula de memoria no vale prácticamente para nada vale para probar pasado mañana bien los resultados los tenéis aquí para que lo hagáis tranquilamente en la casa y los resultados que me está dando en este ejercicio que es muy simple bien con esto terminamos este primer bloque del tema para que la semana que viene vamos a ver el convertidor elevador y el convertidor reductor elevador son los que me mueren πε que para que la esa final búsqueda y alinear como nos vamos a ver elído la verdad y el y se que al gonna y